Martuna Uy No Martuna 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 No, nos matamos al mismo tiempo Marduna Martuna 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 muerto muerto eso chúfalo me faltaron tres para las nueve y a dieciséis de más de nueve uy, dos muerto un pesado muerto un pesado esto es healer aaaay la mina le vi tarde acá muerto pesó pesó no solo pude matar uno me caí por la espalda ay se nota que yo les estoy sacando la piel jajajaja jajaja eso si se se que me desea derrumbar todo esto ah si muerto Uy, mal Se valió, verga Quédese a la verga Buenísima Lo vi todo Así es como se ganan las partes Eso fue humillación Y con esto, ya termino los retos Verde Quédate vos también, chucha Quédate, chucha Pero ya conté, nada En esta sí no hay ninguno bugueado Por lo que veo Sí, porque se me están contando todo De momento Muerto No, me cayó el pesado Muerto Sí, ya cayó Uy, muérete, puto No, 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 no Atrás Buen hombre Qué hundejo de mierda Eso Jejeje Chupa 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 Te doaron él con mi Con mi florecita Ay que bueno Eso Qué bueno Qué chingada eso Queda un pixel día Sino que me aturdío No Verga se me el cuchillo No Verga se me el cuchillo No 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 A dónde ibas pendejo Muerto Muerto No De la suya Qué tajo de puta Buenísimo Ay Comiócito de caramelo Jejejeje Ay carajo Eso Buenísimo Nadie se mete con mi terroncito de azúcar Jejeje Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está el hijo de puta Aquí está el hijo de puta Joder Joder Estoy Muerto Uh Muerto 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 Eso La torreta Muerto Muerto Muerto